¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un sitio en el bosque. Habrá muchas brujas, serán muy poderosas. Greta, veo que he recibido mi invitación. Creo que no estamos cazando lujas. Ellas no nos cazan a nosotros. ¡Halzón! Tienen a mi hermana. Cuando veas mi señal, desata un infierno. Espera, espera. ¿Cuál es la señal? Ah, cuando me veas a mí, volándole la cabeza a una de esas zorras. Hay quien dice que no todas las brujas son malas. Eso es nuevo. Que sus poderes pueden usarse para hacer el bien. Yo digo que malas a todas. Parece enfadada. Ya, con esa cara, no me extraña. ¿Quieres callarte ya?